Vamos con el ambiente de la música, Chalo Candela y dice Oye Para el amigo Charmin Gózalo Charmin Oye Para el amigo Charmin Y lo que quieres es bailar A la orilla es pa'l mar Y se con arena y sal La comía del mar Y lo que quieres es bailar A la orilla es pa'l mar Y se con arena y sal La comía del mar Y lo que quieres es bailar A la orilla es pa'l mar Y se con arena y sal La comía del mar Y lo que quieres es bailar A la orilla es pa'l mar Y se con arena y sal La comía del mar La comía del mar Y se con arena y sal ¡Los sabores! Si lo que quieres es bailar, a las orillas del palmar Y se con arena y tal, la copia del mar Si lo que quieres es bailar, a las orillas del palmar Y se con arena y tal, la copia del mar Si lo que quieres es bailar, a las orillas del palmar Y se con arena y tal, la copia del mar Y lo que quieres es bailar, a las orillas del palmar Y se con arena y tal, la copia del mar ¡Los sabores! Un saludo para mi amigo Tano, también por ahí Eso es todo ¡Tocayo! ¡Vaya bailar! ¡Vaya bailar! ¡Los! 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 ¡L Arriba la gente de Villahermosa, Tabasco Eso es, que está con los otros de sus compañeros ¡Que lo disfruten así! 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 ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!